... Que se apruebe a la brevedad posible una ley de soberanía alimentaria es lo que exigieron miembros de organizaciones sociales que marcharon junto a habitantes de comunidades rurales. ¡Alberta! 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 Reclaman lo que ellos llaman un desinterés de las autoridades por garantizar el derecho a la alimentación segura y de calidad. ¡Que el agua no se vende! ¡El agua se defiende! Son organizaciones no gubernamentales y comunidades que dicen sentirse olvidadas y marginadas en medio de la pobreza y desnutrición. Existe mucho producto, mucha alimentación en los supermercados y que sabemos que el problema ahora es el acceso a ese producto, a esa alimentación. Piden a la Asamblea Legislativa desentrampar la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua y a la alimentación que tiene un plazo hasta abril del 2015. Tiene que ser aprobada en esta legislatura. Si no es así, perdemos seis años porque tendría que ser nuevamente una reforma aprobada por la siguiente legislatura y ratificada por la otra. Y es que se oponen al aumento de importación de alimentos, señalando la cantidad de transgénicos que afectan a la salud de la población. Las empresas deben etiquetar todos los productos que sean transgénicos. El pueblo debe conocer qué está consumiendo. Sin embargo, no se está pegando este proceso. Se está importando producto alimenticio que no se sabe los estándares de calidad con que se producen, no cumple todos los procesos fitosanitarios para que entren en nuestro país. Este grupo de personas que marchó desde el Parque Cuscatlán hacia la Asamblea Legislativa solicitan además a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. expresan que pone en desventaja a los productores nacionales. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.